Más de 50 personas denunciaron haber sido estafados por una mujer por cupos en la ATM. Sancionan a cooperativas de transporte tras difusión de video en el que se observan a dos buses pugnando por rebasarse. Un polémico video muestra a dos presuntos profesores manteniendo relaciones sexuales, aparentemente en un colegio. Están los profesores, qué lindo. Amigos televidentes, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos y bienvenidos, bienvenidísimos al octavo mes del año, don José Luis. Hola. Los honores del caso para el octavo mes del año. Los honores del caso, ¿sí que es él? Los honores del caso. Sí, señor. Ahí está el bienvenido entonces a vos. No, 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 el octavo mes del año. Uno de agosto. Uno de agosto, mira usted. Huguito, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias a Dios, bien. Muy bien, ¿no? ¿Ya marchó? No, aún no. ¿Y qué espera para marchar? Oiga, lo que sí me dicen es que hay feriado también en agosto. ¿La próxima semana? Pero caí sábado y lo hicieron para el viernes. Cuando cae para adelante lo reculan. Imagínate tú. Y cuando cae para atrás lo adelantan. No, no entendía el por qué, porque sí es sábado. Es 10 de agosto, pero lo van a pasar al 9. Se recula, se recula. De esa manera el turismo... Ya. ...el sábado 10 va a ser el 9. Usted cobra, los que cobran el fin de mes... Lo guardan. ...hasta el 9 tendrán plata para hacer turismo. Pregunto nomás. Difícil. Al verbo nomás te pregunto. Al verbo nomás te pregunto. Del 1 al 9. No hay nada. Al verbo, mamá, yo le robé al verbo. Al verbo nomás yo le pregunto. ¿Cómo va a tener billetes de esa época? Quiere decir... Entonces, ¿en qué se beneficia el turismo? En nada. Si sin billetes no hay viaje. Solo los pelucones como José Luis Arevalo viajan. Yo voy a trabajar aquí. Y de paso, José Luis Arevalo ni siquiera viaja al interior del país, sino al exterior. Se va aquí a Daule, a Salitre. No, no se va para allá. Unos bollos en Salitre. Oiga, bollo de vieja en Amarca. ¡Eso! Riquicísimo. ¿Usted ha comido bollo vieja en Amarca? ¿Los bollo vieja? Claro. ¿En dónde? ¿Ahí en Salitre? Claro, pues. Claro. La vieja. La vieja es el bollo de vieja. El bollo de vieja, claro. Y usted se siente en la hamaca y se come cebollo de esa vieja. ¡Tragueza, arriba! Yo estoy que... Y me dice el productor, que me da una buena noticia el productor de vieja. El pescado se llama vieja, ¿no? Vieja, claro. La vieja. Y yo he comido también caballa. Caballa, claro. Caballa y vieja. Hay caballa, laurel, hay ratón, hay carita, hay... Carita. Ahora, carita de qué depende. Carita de ratón. Sí. Oiga, y ahí le ponen el bollo encima, ¿no? Y si usted se va a la bollo... Y el bollo encima, tío. ¿El qué? El bollo encima, así con la cabeza y todo. Claro, en el bollo, claro. La cabeza en el bollo, claro. Le ponen el pescado encima, ¿sí o qué? Claro. ¿Y la cabeza de qué le va a poner? La cabeza del pescado, pues. No, no. Digo que ponen todo el pescado encima del bollo. Claro, el pescado son pescados pequeños, pues. Exacto, porque es diferente al bollo que nosotros conocemos normalmente. Ah, no, 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 el que el bollo de acá de nosotros es de albacora generalmente. Exacto. Ya son pedazos de pescado. Acá es entero. No le pueden poner la albacora que es el teporte en un bollo, pues, señor. Claro. Ya conoce a Cholo, pues. No, 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 pues yo digo que es pescado de río, ¿no? Claro, pescado de río. De río. La vieja es de río. De río. Ahora, usted... A la vieja le gusta el río, pues, tío. Y ahí es que usted encuentra a la vieja en el río. Y sabe bien esa vieja, oye. Es rica la vieja. Es riquísima, la vieja. Ahora, si usted se va para Baba Boyo... Sí. ...se come su buen bollo de bocachico. Ese no me va. ¿Ha comido bocachico, señor Levan? Ni boca grande tampoco. Tampoco boca grande. Bueno, para el que sabe comer... Solo come bocachico el que sabe comer pescado. Si no se atora. El bocachico es el pescado más espinoso que hay. O uno de los más espinosos. ¿Y el sabor? Ricura. Belleza, bellosura. Se parece a la de señas. Ya. Bellosura. Eso. Bueno. Bueno, ya comimos. Aunque más luego, si hay, ¿ah? Ajá. Lo cierto, productor, ¿cómo más luego hay? ¿Productor? ¿Cómo? Más luego, aguántate, ñaño, que estamos, ¿eh? A comer. A comer. A comer. Sí, señor. Al verbo nomás. Al verbo. Al verbo. Ahora sí, información para ustedes. Vean esto. Más de 50 personas, más de 50 personas denunciaron haber sido estafadas por una mujer que les ofrecía un cupo en la ATM a cambio de mil dólares cada uno. A decir de los perjudicados, la presunta estafadora tomaba nombre y sellos de la institución para mostrarles que habían sido aprobados para su ingreso. Vean esto. Vean esto. Vean esto. Vean esto. Con copias de papeletas de depósitos y listados supuestamente firmados por la ATM, los presuntos estafados llegaron a la fiscalía. Allí argumentaron que cada uno había entregado más de mil dólares a esta mujer, identificada como Alexandra C. Ella ha sido una mujer estafadora junto con un señor de que chofer, pero también él cogía la plata de nosotros. ¿Cuánto le da usted? Yo le di cuatro mil dólares porque metimos a cuatro o cinco familiares nosotros ahí. Ella está cobrando mil dólares por persona. Por el terminal hay una ATM, nos hizo ir como tontos, con maleca, con todo, que ya iban a ingresar los chicos, de rato a la hora, nada. Uniformados de la Policía Nacional la trasladaron hasta el cuartel Modelo por una alerta del ECO 911, porque los afectados se reunieron fuera de su vivienda ubicada en Montesinaí a exigirle que les devuelva su dinero, pero ella les decía que lo tenía prestado. A ver, bueno, a nosotros como que nos vendieron fue una ilusión, fue prácticamente en esto, porque nosotros confiamos en esta persona. Por último llegó al punto de negarse a recibir llamadas. A uno le decía, tal día se presentan, a la otra persona no le decía nada. ¿Cuánto le dio a usted? A ver, en total con mi familia le hemos dado cerca de dos mil quinientos dólares. Según las denuncias, la mujer se tomaba el nombre de Luis Lalama, actual director de control de tránsito de la ATM, quien fue llamado de inmediato ante el fiscal para saber si era cierto que la conocía y si estaba al tanto de estos supuestos cupos por los que la denunciada cobraba mil dólares o más. Aquí han sido estafados y lo importante aquí es que la ciudadanía no se deje impresionar de nadie, porque en la realidad no hay intermediarios para nada en la ATM. Bueno, yo ahorita acabo de hablar con esta señora, yo no la conozco, ella también acaba de decir al fiscal que ni siquiera me conoce, pero yo voy a seguir las acciones penales, no tanto por mí, sino por la empresa que está tomando el nombre de la institución. La fiscalía anunció que este tipo de estafas ya han sido registradas. Hace poco detuvieron a otra mujer en delito flagrante que pedía dos mil doscientos dólares a cambio de un cargo en la misma institución. Estamos investigando una estafa masiva, como está viendo, por lo menos unas cincuenta personas. Estamos aceptando de la persona cada uno de ellos. No, dice que no lo conoce ni la lama tampoco. Él le está informando al señor Roche, al doctor Roche, como director de la ATM, para que ponga también carta en el asunto. La mujer involucrada y su pareja quedaron bajo prisión preventiva para investigaciones. Informó Adriana Mendes. Y presten mucha atención a la siguiente nota. Existe polémica luego de la difusión de un video que muestra a varios niños ser golpeados por un torete en medio de un rodeo montuvio, esto en Santo Domingo, en Los Sáchilas. Los organizadores del evento y las autoridades se pronunciaron en torno al caso. Veamos. Un grupo de niños metidos en una piscina en medio de una plaza de toros, mientras un payaso anima a un torete a que pase por el lugar. Este fue el número presentado durante un rodeo montuvio, que ha generado polémica en la provincia de Sáchila. Como autoridades que dimos el permiso, no sabemos qué actividades realizan dentro de ese permiso. Entonces sí exigimos a eso de que esos eventos no se los vuelvan a hacer. En el evento estuvo la Policía Nacional, estuvo el Intendente de Policía, estuvo la Tenienta Política, estuvo el Cuerpo de Bomberos. Y si vieron que había una agresión, tenían que haberlo suspendido. Tras el acto, más de un niño habría resultado con golpes. Lo que sí se exigió a los organizadores es que se restaure a los menores, se compense a los menores, se los haga revisar, y de todas maneras también se les reconozca los daños ocasionados. Quienes estuvieron a cargo del evento manifestaron que se responsabilizaron de lo sucedido y que afortunadamente los niños no presentaron problemas de gravedad. El paramédico del Cuerpo de Bomberos lo atendió. Y el paramédico dijo, señores, esto no es para traer una ambulancia. Lo llevaron del doctor y el doctor lo revisó con la mamita, le hicimos radiografía y el doctor dijo, no, está muy bien, no pasa nada. Además, se aseguró que se tomarán acciones para que este tipo de cosas no se repitan. A nivel nacional se está dando eso, ese show. Vienen haciendo los cómics, sí, una traición. Pero con esto que ya pasó, tocará de suspender esa actuación de los niños. Desde Santo Domingo de Los Áchilas informó Yisela Moreira Lor. Oye, esto solo sucede aquí en este país. Exacto. Y todo el mundo se queda muerto de la risa con esta señora y el otro señor que habla, que le hicimos esto. Y si fueran tus hijos, y si fueran tus hijos, te pregunto a los dos, y ahí ha estado el intendente, según la señora está el intendente, todas las autoridades estamos viendo, alcahuetes deben estar en la cárcel todos. Qué bárbaro. Es una cosa de locos, mira tú y los niños, y el torete les pasa encima a los niños. Por encima. Y que es una tradición, dice que ya se acostumbró. Es una tradición, este idiota, ¿dónde habrá aprendido esa tradición? Imagínate tú. Debe estar en la cárcel, el organizador, las autoridades que vieron, los que permitieron, todos deben estar en la cárcel. Qué bárbaro. Y que se realice en todo el Ecuador. Yo no he visto esto. Yo no he visto eso nunca. Al menos no se ha, por lo menos no se ha conocido. Será en pueblos muy remotos, donde la gente no puede denunciar los hechos. Eso quiere decir que esta gente debe estar en la cárcel ya, en este momento el intendente también se ha parado de su cargo y en la cárcel, por haber alcahueteado eso. Oiga, y todos... Todos en la cárcel. Oiga, y todos los espectadores, pues está lleno, veo, oye, ¿no? Así es. Están riéndose y todos... Muertos de la risa. Muertos de la risa, viendo unos niños que les pasa encima un toleto. Por eso que pregunto si fueron los hijos de ellos, ¿qué tal? Qué bárbaro. Y nadie hace nada. Y nadie dice, el intendente, según esta señora que está hablando, el intendente estaba ahí. ¿Y? Intendente, policía, todos, bomberos. Bomberos, todos estaban ahí. Y el payaso... Y el payaso idiota ese, como gran chiste, haciendo maltratar a esas criaturas de ese animal. Eso, exacto, para que les pasa encima. Gran chiste, el idiota payaso ese. Ahí me gustaría, insisto, saber si fueron los hijos de ellos. A ver qué pasaría. Pero deben estar ya las autoridades. El gobernador de la provincia, si es que no estuvo ahí, porque si no sería ya el ministerio, directamente que ordene la destitución de esas autoridades y que vayan a la cárcel. Exacto. Por maltrato a los menores. Deben de pagar con cárcel. Mira, al decir este tipo que se hace en todo el país, quiere decir que lo hacen en diferentes lugares, a lo mejor, escondido de las autoridades en sitios remotos donde no entra, pues, a veces ni un policía. Mire, los ponen como conejillo de india a los niños. A los niños, claro. Le sacan la camiseta, miren, encima le sacan la camiseta, lo ponen solo en pantalón y que les pase un toro encima. Que les pase por encima el torete. Y mira que ni se mueven, ya cuando les abren, cuando lo sacan al toro, salen corriendo los niños. Salen corriendo, exacto. Aceptados. Por supuesto. Por supuesto. Esta gente debe estar en la cárcel, señores. Exacto. En la cárcel. Y vamos a ver qué reacciones tienen las autoridades nacionales respecto a este tema. Vamos a estar esperando a ver qué reacciones tienen respecto a este tema. Porque algunos, como tienen compromiso con los otros, entonces se hacen los... Oye, por acá bonito está este parodrama. Oiga, que acá los niños con los toros... No, es que... Espérese, espérese un ratito. Espérese, que está pariendo la burra de acá. Entonces quiero ver cómo... Cuántos burritos nos va a dar, si son mellizos, trillizos o un solo burrito. Oiga, pero los niños... Espérese, 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 que ya está otra burrita ahí acompañándola a la burra. Hay otra burra, una burra más gorda. Una burra más gorda, pareció así. Como la que sabemos. No te ríes, pues. No me hace reír. No te ríes. Estoy en serio ahí viendo que... Es la que sabemos, digo. Me quedo exhorto de lo que dice este tipo. Entonces, ahora sí ya vamos a cambiar. Ahora, a la cárcel. ¡Qué bárbaro! A la cárcel, señor gobernador. Si es que usted no estuvo ahí embarrado, a la cárcel con todos esos. Con todos. Mira, cómo los pisa. Qué bárbaro. ¿Y qué beneficio van a recibir los niños ahí? Ya los hicimos ver, no tenían nada. O sea, tenían que haber estado rotos, quebrados, partidos para preocuparse. ¡Qué bárbaro! Impresionante esto. No puedo creer lo que escucho. Lo que le escucho decir a este hombre. ¡Qué bárbaro! ¡Exacto! Es que no le pasó nada. No, no le pasó nada. Tenía que haberle roto la cabeza, un brazo, una pierna. Medio matarlo. Entonces, ahí era de preocuparse. ¿Por qué no se pone él ahí? Claro, pues. Pero con un toro grande. Claro, un toro grande. Y así desnudo, sin camiseta. Y así, sin camiseta, sí. Para ver por dónde le entra el frío. ¡Qué bárbaro! Esperamos reacción de las autoridades provinciales y nacionales respecto a este tema. Y que ese tipo de programas sean prohibidos de una vez por todas. Prohibidos en todo el Ecuador. Porque, insisto, se van para sitios remotos por donde no hay ningún control. Y ahí es donde hacen de las suyas. Vamos con otra información. Habitantes del Guasmo, al sur de Guayaquil, exigen más patrullajes. Es en todo Guayaquil. Es en todo Guayaquil que es zona roja actualmente. Aseguran que los robos son constantes y que esta situación los tiene realmente preocupados. Dicen estar cansados de los constantes robos que se da en este sector de la ciudad de Guayaquil. Todo ocurre en la cooperativa Velasco Ibarra, en el Guasmo, al sur del puerto principal. Aseguran que en esta zona, gran cantidad de consumidores se concentran. Realizan actos indecorosos. Esto todo era después de las dos de la tarde y en la madrugada, esto parece procesión. ¿Procesión por? Por la delincuencia y por los hacheros. Yo paso por aquí a las doce de la noche. Ay, amigo, creo que no, saldrá desnudo. No tenemos seguridad para nada. La droga está que abunda aquí. Me dijeron, me hicieron referencia que parece procesión a la hora de venir por acá y tratar de pasar o caminar en esta zona. Sí, es verdad eso. Es verdad, es demasiado terrible. Las trisimotas embarcadas aquí están paradas aquí, encolumnadas, que hacen estación aquí, paradero. Es chongo esto. Que ya han sido varios videos grabados. El que tenemos aquí es el de una persona perjudicada. El conductor de este vehículo se dedica a realizar labores de taxista informal, que fue sorprendido por sujetos desconocidos. Lo asaltaron. Se le llevaron todo lo ganado en el día. Un compañero taxista, que lo asaltaron anoche. El señor ha pedido auxilio. Yo llegaba, mis vecinos estaban auxiliándolo también aquí. Al señor lo han golpeado. Estaba dolorido. Tuvimos que llamar a la policía. La policía llegó. Después de media hora llegó la policía. Lo que piden es ayuda a las autoridades. Dicen que no existe ningún tipo de patrullaje en la zona. Estamos inseguros aquí, en este sector, en este barrio. Estamos inseguros. Desde el mercado para acá, estamos inseguros. Porque están atacando demasiado tipos de individuos de otros lados que vienen a asaltar aquí. Cercano a esta cooperativa, hay terrenos vacíos. Sin embargo, lo que podemos observar son pequeñas casas de madera. Según lo que dicen los habitantes del sector, son utilizadas para el consumo de los alcaloides. Informó Julio César Saúl. Sancionan a cooperativas de transporte tras difusión de video, en el que se observa a dos buses pugnando por la delantera. Polémica. Video muestra a dos supuestos profesores manteniendo relaciones sexuales. Polémica. La comunidad, la noticia, la comunidad. La comunidad, la noticia, la comunidad. La comunidad, la noticia, 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 El que tiene 50, el que tiene 30, parece de 60. Y yo que tengo 40, ¿de cuánto parece? Parece de 65. Los muchachos son más bajos, están ya. No es cierto, ¿no? Le pesa todo. Sí, es verdad. Ahora uno es, ¿ves? Los viejos no, pues. Los viejos somos pilas. Bueno, nosotros seguimos con ese espíritu justamente de guerrero de Valencia. 1 de agosto, 1 de agosto, 1 de agosto. Eso. Ah, eso sí, pues. Celebrando el mes desde ya, porque todos los meses hay que vivirlos a pleno. ¿Su cumpleaños este mes, no? No, el siguiente, el septiembre. El septiembre. El septiembre, sí. Ah, muy bien. Y ahí nos vamos todas las vacaciones. La nueva fiesta. Yo no, yo no. Yo no, yo no. Bueno, a esta hora de mañana le vamos a dar paso a nuestro compañero Jorge Salazar, quien se encuentra en el norte de Guayaquil, específicamente en Sauces. Ahí hay un problema de fuga de agua y él nos va a ampliar la información a esta hora. Buenos días, ¿cómo está Jorge? ¿Qué tal compañeros y amigos? Muy buen día. Gracias por sintonizarnos. La noticia me ha traído hasta el sector de Sauces 2. Frente a la antigua feria del Yin, diagonal a la terminal terrestre del puerto principal, sector norte. Al observar que ciertos tramos de esta avenida, llamada Parra Velasco, se encuentra cubierta parcialmente con agua, han de pensar que ha llovido por este sector. Pues no, señores y señoras, acá no ha lloviznado ni llovido. Esto obedece a una fuga de agua potable que se registra en una de las peatonales de Sauces 2 y que aún sigue desperdiciándose el líquido vital. Esto es irónico cuando conocemos que en un cantón vecino de Guayaquil, atravesando dos puentes, allá los habitantes claman por el líquido vital, mientras que en este sector de Guayaquil el agua se desperdicia. Vean, por ejemplo, aquí como el agua casi cubre casi completamente la peatonal. Los moradores ven cómo hacer para poder caminar sin mojarse. Conversamos con uno de ellos. Caballero, buen día. ¿Con quién tengo el gusto? Ya, vean, aquí esto tiene de las 3 y media de la mañana. ¿A qué obedece la fuga? Hay una tubería aquí. Y yo ya aquí vivo 35 años. Y tiene más de 40 años tubería aquí, así no hay más. ¿Ya comunicaron la novedad? ¿Ya llamaron para denunciar? La señora llamó a las 4 de la mañana, pero no sé si dijo que ya venían. Gracias. Amiga, buen día. ¿Con quién tengo el gusto? Con María Eugenia. Estimada María, ¿cuentan con líquido vital? ¿Hay agua o no? No hay agua. ¿Por la fuga? Por la fuga de agua. ¿Cómo hacer los quehaceres de la casa? Hay que comprar botellón de agua. ¿De qué otra manera les afecta esta fuga? Listo, es incómodo. A ver, para que se ubiquen mejor, Sauces 2, acá está la peatonal, de este lado queda la manzana 100 y de este otro lado es la manzana 101. Aquí queda la avenida Agustín, a un costado queda la avenida Agustín Freire, aquí al frente la Parra Velasco, diagonal a la terminal terrestre de Guayaquil. Ya escuchamos, desde las 3 de la madrugada se registra esta fuga de agua. Ahí va la vecina con el desayuno, le tocó mojarse los zapatos. Amiga, buen día. Es bastante incómodo, ¿no?, tener que salir a desayunar y en estas condiciones. ¿Cómo me va a mojar los zapatos a mí también? Mire lo que uno se espera, se levanta y mire cómo se ha dañado la tubería. ¿Cuentan con agua? No, sí. ¿Sí tienen agua, por suerte? Sí, sí, sí tenemos agua. ¿Comunicaron lo que ha pasado? Ya no hay agua. Bueno, yo sí, porque tengo un cisterno. Usted, ella, usted está contenta, ¿no? A ella no le quita el gozo esta fuga de agua, pero a otros sí. El agua se está desperdiciando, ha llegado hasta las avenidas principales. Acá la señora... Claro, tiene que tener mucho cuidado. Listo. Cuidado con el agua también. Bien, es entonces la novedad acá en este sector del norte de Guayaquil. Por favor, a la empresa encargada de solucionar esto, acercarse al lugar para que puedan cerrar, bloquear y que no siga desperdiciándose el agua. Agua que en otro cantón claman por tener en sus viviendas. Es entonces, compañeros, la información, muy buenos días. Un fuerte abrazo. Gracias, mi querido Jorge. Ahí está la denuncia puesta, presentada, y como decía nuestro compañero, ojalá que las autoridades vayan lo más pronto posible para resolver este problema, estas vicisitudes que viven en ese sector. La gente deshauce. A propósito, ahí veíamos a una chica que no podía ni pasar ahí, los perritos y todo aquello. Está complicado en esta situación. Esperemos que sea lo más pronto posible, que se resuelva el problema. Muy bien, y vamos a seguir informando y les vamos a contar que después de la difusión de un video en el que se observa cómo el conductor de un bus interprovincial intenta rebasar a otro sin medir las consecuencias ni respetar la ley, la agencia de tránsito emitió la sanción administrativa a los dos operadoras de transporte. Mientras tanto, cada empresa sancionó a los conductores implicados. El hecho ocurrió en la provincia del Carche. Veamos. Este video empezó a circular en redes sociales. Se trata de la infracción que comete el conductor de la empresa de transporte Stax Gacela de la provincia del Carche. Claramente se puede apreciar cómo intenta rebasar al vehículo interprovincial de la compañía Velotax, haciendo maniobras inapropiadas. Los dos automotores cubrían la ruta Tulcán-Quito con el cupo completo de pasajeros. Desde la Agencia Nacional de Tránsito se emitió la sanción correspondiente, que será administrativa en contra de las dos operadoras, mientras que cada una de ellas sancionaron a los irresponsables. Fue la unidad Velotax número 16 y la operadora Tax Gacela número 9. Entonces nosotros dimos seguimiento a través de las cámaras del ECU 9-11. Al señor de la Tax Gacela, el que tiene mayor índice de responsabilidad, tras el volante le suspendieron por 30 días. Y al señor de la Velotax Norte, número 16, le pudieron una suspensión de 15 días que no va a poder trabajar. Se aclaró que no se recibió la denuncia por parte de los usuarios de ninguna de las unidades involucradas. Sin embargo, el video sirvió como evidencia para poder formular el seguimiento. El objetivo es que este tipo de sanciones sean ejemplarizadoras para los conductores, más aún del transporte público. No tuvimos la denuncia por parte de los señores que iban dentro de las unidades vehiculares, sino de un conductor externo de un vehículo particular. O sea, tengan mayor conciencia los conductores y la gente denuncie, no seamos parte de ello, del incumplimiento. Más bien denunciemos para nosotros como instituciones públicas del Estado podemos estar articulando para las respectivas sanciones y llamados de atención a las operadoras. El administrador de la terminal aseguró que el 80% de los accidentes de tránsito son el resultado de la impericia de los conductores y el exceso de velocidad. Además, manifestó que existe una serie de capacitaciones para los conductores e incluso antes de que ellos cumplan con la frecuencia adjudicada, se les da las respectivas recomendaciones. Este tipo de sanciones permitirán despertar la concienciación a la hora de trasladar a los usuarios. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, está de acuerdo en ese tipo de acciones. Temerarias desde todo punto de vista. Reporchable también por la irresponsabilidad. Yo también soy un conductor profesional de muchísimos años. Nadie está expuesto a ese tipo de situaciones, pero sí debemos cuidarnos, cuidar el elemento humano valiosísimo que transportamos, sea el destino corto o largo. Con imágenes de José Cedeño, desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Es un insulto a la sociedad en general, al país, decir que sancionan a la empresa y la empresa sanciona a los choferes. Todos sabemos la cahuetería con la que se maneja esta gente. A los choferes los sancionan, sí saben ustedes cómo, ¿no? Siéntate ahí una hora, siéntate ahí una hora y ya, ya está sancionado. Y el otro también, siéntate otra hora, tú en el otro lado. Oreja de burrito y nada más. Nada de billete, nada de billete. Oreja de burrito y nada más. ¿Dónde, dónde, en qué sitio de la ropa del ser humano es donde más duelen las sanciones? Aquí, vea. Y se lo voy a demostrar. Bolsillo Chiro. Bolsillo Chiro, vea. Chiro este bolsillo. Déjaselo, bolsillo Chiro, déjaselo, pero por la infracción que cometió. Múltalo, multalo. Los países en el mundo que más desarrollan encontrados, como Singapur, como China y otros más, es sancionando severamente a quienes infringen las leyes. Vaya a Singapur y bote un chicle en la calle para ver qué le pasa. Señor, son 1.300 dólares de multa. 1.300 dólares de multa. Lamentablemente aquí la gente cuando viaja, ahí su respeto. Ahí recién. Y, ¿sabes qué, Rosalena? Cuando hay, como en este caso la denuncia, porque si no pasa de largo, ¿no? Pero cuando vas a otros países, lo primero es respetar. Ah, pues lo que hacen aquí en Guayaquil. No, se me está viendo el policía. ¿Y por qué en Guayaquil no hacen lo mismo? Porque allá se sancionan, pues. Ah, es que allá sí les duele porque allá se sancionan con billetes. Por eso yo soy promulta. Aquí vienen con esa suavidad. Ah, es que no, que la economía. ¿Qué caramba tiene que ver la economía con el infractor? ¿En qué parte de la ley dice a José Luis Arevalo, porque trabaja en televisión, cóbrele mil dólares? No. A Rosalena Vascones, cóbrele mil. A Hugo, cóbrele mil. Y al que es camarógrafo, cóbrele 300. ¿A dónde dice? La ley es para todos. Para todos. ¿A dónde dice que el señor que... Venga o no tenga dinero. Simplemente no cometa la infracción y listo. El señor que no tiene trabajo como nosotros, otro tipo de trabajo, a ese cobrele 300 porque se trabaja en televisión y él trabaja en una gasolinera. Ahora, ¿dónde dice la ley eso? No. Dice para el infractor. Sí, señor. No infrinja la ley y se acaba el problema. Eso es todo. Aquí vienen con su sinvergüencería de todos esos amarres que tienen estos gremios, estas sinvergüencerías que hacen. Y no hay una autoridad que se faje los pantalones y se los ponga como debe ponérselos un varón, un hombre, de bien. ¿Y qué hace cumplir la ley? Fuera los dos. Y se amerita a la cárcel los dos. Quitan la licencia de por vida. Están jugando con la vida de por lo menos 100 personas, pues. Exacto. No respetan a nadie. Por ejemplo, en Estados Unidos te vas preso. Te vas preso, pues. Te vas preso. Yo les he contado la vez pasada. Que le quiten la licencia y no vuelva a conducir más. Lo que me sucedió en Miami, yo sin darme cuenta del saigo, del anuncio de la velocidad que había de llevar porque era una escuela. Y la policía me dijo, una mujer policía me dijo, clarito, déjame ver tu pasaporte. Yo llegué anoche, la verdad que estoy confundido un poco. Déjame ver tu pasaporte. Le di el pasaporte y me dijo, ah, sí, llegaste anoche a las nueve de la noche. Ok. La próxima vez te meto preso. Bien clarito, una latina de la policía. Claro. O sea, me la cantó las 40. Me cantó la de Julio Jaramillo. Todita. Bien bonita. La de Julio Jaramillo. Hombre con H. Entonces, así, ¿quién no entiende? ¿Tú crees que yo iba otra vez a infringir la ley? Jamás. No, obviamente preso. Pero aquí no, pues. Aquí se oiga. No, pues venga acá. Párese ahí y reparte unas hojitas que digan, no, rebase la velocidad. No sirve. No se pase el pares. Entonces, ¿qué hace este que se para ahí como bobito a repartir hojitas? Se muere la risa y dice, jejeje, me lo comí el cuento. Y la próxima vez, la próxima vez, ahora me desquito, ahora me paso los pares. Por eso las carreteras se tiñen de sangre, lamentablemente, por la irresponsabilidad de ciertos conductores. Con mucha facilidad. Nos vamos a una pausa, amigos televidentes, y luego regresamos con más noticias para ustedes. Les digo lo que se viene enseguida. Sigan con nosotros. La imagen. En la mañana. Más adelante les informaremos acerca de un polémico video que muestra a dos presuntos profesores manteniendo relaciones sexuales, aparentemente, en un colegio. Estrangulan a una joven y abandonan su cuerpo. La información al regresar. Estamos de regreso para continuar con la información. Son las 8 de la mañana y 42 minutos. 8 y 42 minutos de la mañana. Sí, sí, sí. Me está dando el sol en los ojitos, pero sí veo ya de para allá. Charlie Pisa está listo para informarnos las novedades desde el sitio en el que se encuentra. Mi querido Charlie, adelante, te escuchamos. Buenos días. Muchas gracias, Hugo, amigos televidentes. Nos encontramos en la cooperativa Velasco Ibarra. Esto es aproximadamente unos 500 metros de la playita del Guasmo, Guasmo Sur, para que se ubiquen, donde los moradores han salido indignados. Y también se ha desplegado algunos uniformados de la Policía Nacional y han hecho un barrido en esto. De lo que les presentamos en este instante son terrenos de la Armada, de los que nos acaban de indicar y se ha convertido en un basurero en casi toda su extensión. Y hace pocos instantes se acaban de retirar algunas personas consumidoras de droga de este sitio. Nosotros también hicimos un recorrido también internamente y encontramos de todo. Miren, hasta ropa. De las personas que vienen a consumir sustancias ilegales, obviamente hay personas que necesitan, están en recuperación, duermen aquí. Y hay imágenes que nos hicieron llegar también a la redacción. Se muestran de cómo este sector del sur de la ciudad y un callejón exactamente, específicamente, es el foco de peligrosidad. Caballero, muy buenos días. Consumen droga desde las 0 horas hasta las 24 horas. A toda hora es, en la mañana, en la tarde, en la noche, que usted puede ver, como usted mismo puede observar ahorita, digamos esto. Aquí es, digamos, el basurero, la epidemia que tenemos aquí. Con estas tierras, ya más de 60 años botadas aquí, la armada no hace nada, porque estas tierras son de la armada. Ya aquí nosotros hemos hecho limpiar, hicimos limpiar, metimos gente para hacer un pulmonatro, digamos, de querer invadir. Pero, ¿qué hizo la armada? Lo sacó peor que el encuento. Querían construir casas. Este, claro, para evitar, para ver qué hacía la armada, qué hace la armada. Digamos, porque estas tierras ya tienen botadas. Ellos te dan lujo de tener estas tierras botadas cuando que hay gente que necesita un pedazo de tierra para vivir. Caballero, buenos días. Usted también es habitante de este sector. Vimos a personas salir que estaban consumiendo sustancias ilícitas y eso es a toda hora lo que me dicen sus vecinos. Sí, esto es verdad. Está demasiado insoportable los hacheros, la delincuencia. Están asaltando. Hace unos par de meses hubo unos muertos aquí, dos muertos hubo. Demasiado. Ya no se soporta aquí. Los hacheros hacen lo que dan la gana. Ellos es como que fuera un mercado. ¿Hasta dónde ingresan ellos? Porque la parte de esa está expuesta, ¿no? Ya. ¿Hasta dónde? ¿Y los manglares al fondo? No, aquí hay cabaña. Aquí tienen cabaña. Todo esto al fondo, por allá, todo esto tienen cabaña. Ustedes se dieron cuenta cómo la policía sacaron a esos jóvenes, a esa pareja. Ahí. No se soporta ya. Ya, miren la basura. La gente cómo bota la basura aquí, tiran perros muertos. Todo animal vienen a tirar aquí, como que esto es de... Ya no se soporta el mal olor. El mal olor es insoportable aquí. Nosotros hicimos minga. Me reuní con un poco de vecino. Tuve la policía comunitaria. ¿Para qué tuvo el apoyo de la policía comunitaria? Estuvieron con nosotros aquí. Nosotros trabajamos duro, haciendo limpieza. Hicimos una minga. Con unos cuantos vecinos que me apoyaron. Entonces, ustedes ven cómo está un poco esto despejado. Pero aquí vienen a quemar cables. Traen cables para el cobre. Aquí se hacen unas llamaradas, que ya el cuerpo... Ya los bomberos ya están cansados. También esto es que... Siempre están, van y vienen, van y vienen los bomberos. ¿La solución cuál sería, cabaña? La solución que... Invito al gobernador, la alcaldesa y al comandante de la Marina, porque dicen que este terreno es de la Armada. Yo fui, hablé con la Capitanía. La Capitanía me dio un oficio. Hacen una denuncia, a lo cual que dijeron que me iban a llamar, pero no hubo solución nada. Acaba de llegar en su momento aquí, caballero. Bueno, buenos días. Usted es el encargado del circuito aquí en el sur de la ciudad, en esta cooperativa. ¿Tienen un problema constante ustedes con estos ciudadanos que ingresan a este terreno de la Armada? Indudablemente. Nosotros tenemos el problema, primero, que nos está acercado el terreno, que es amplio también, que en las reuniones que nosotros hemos mantenido ya por dos ocasiones la ciudadanía ha manifestado este particular. Hemos hecho eco de las palabras del ciudadano y hemos ejecutado trabajos para tratar de erradicar este problema que se presenta en este sector. ¿La solución sería acercar todo el terreno? Eso, ya se encargará el municipio de juzgar mediante actos administrativos, inclusive hasta podría haber sanciones pecuniarias con respecto del administrador actual del terreno para que proceda a construir el muro. Al contrario, podría incluir en las sanciones, ¿no? Claro, porque a toda hora me dicen que siguen consumiendo sustancias ilícitas, ingresan, salen para ellos. Esto es como su lugar propicio para consumir drogas también en los callejones y lo vimos caminar hacia el sector de la playita del Guasmo, también a muchos ciudadanos. Claro, el tema es de que el consumidor utiliza los espacios que se encuentran disponibles para hacer uso de esas sustancias. Pero de igual forma el trabajo es incansable de la Policía Nacional. Nosotros hemos estado ejecutando operativos constantes, retiro de olivadores, retiro de consumidores. De igual forma, el recorrido nos hemos adentrado a estos terrenos, hemos sacado a algunos consumidores constantemente a diario, un promedio de dos o tres. Como usted ve, el asunto de la basura también es un problema comunitario. La gente misma del sector es la que no contribuye en algunas ocasiones. Listo, muchas gracias. ¿Ustedes votan basura aquí, caballero? Este, no. ¿A quiénes son los que votan la basura? Aquí viene gente, gente de al fondo. Uno a veces se pitea, digamos, con gente que vienen a votar en triciclo. Como usted puede ver, desperdicios de árboles, de perros muertos, desperdicios, vienen a votar, digamos, en la madrugada, en las noches, a toda la hora. Listo, caballero. Muchas gracias. Mientras tanto, nosotros nos mantendremos aquí. Vamos a ver si conversamos también con otros habitantes que, como observaron, han salido de sus casas, están indignados. Esperan una solución importante, a ver si se conversa entre el Ministerio de Defensa o alguien, o tienen una respuesta de la Gobernación de Guayas, de lo que podrían hacer con ese terreno. Quizá algún parque, un área recreativa para los habitantes de ese populoso sector de la urbe porteña. Compañeros, buenos días. Claro que sí. Ojalá, pues, haya una solución lo más pronto posible frente a esa denuncia que hay muchos consumidores de droga en esa zona. Ojalá se pueda llegar a un punto medio. Tenemos más noticias ahora. Les comentamos que una mujer resultó herida en un accidente de tránsito en el centro sur de Guayaquil. Según los testigos, uno de los conductores implicados y respetó el disco pare y provocó, además, el choque de los vehículos. Miren los instantes en que testigos, luego del fuerte impacto, constataron el estado de salud de los conductores. Quien iba en el volante del automóvil rojo era una señora que tenía sangre en la frente. Ella sufrió un corte en su cara, además de otras lesiones, y por eso fue trasladada a un centro médico, en una ambulancia. Venía del lado de ese auto y el vidrio se quebró, entonces eso parece que se hirió la frente. Mientras que el chofer del otro carro es un sacerdote, que aún asustado colaboró con el procedimiento legal cuando llegó personal de la Autoridad de Tránsito Municipal. Tenemos un choque de tipología lateral angular, donde el vehículo rojo circulaba por la avenida Villavicencio, sentido sur-norte, carril central. El vehículo gris circulaba por la avenida Vacas Galindo, sentido este hacia el oeste. Uno de los vehículos se salta, lo que es la señal de paren, provocando lo que es el accidente de tránsito. Ocurrió en el barrio de las calles Fray Vacas Galindo y Villavicencio, en el centro sur de Guayaquil, donde los habitantes de ese sector aseguran que casi uno de los automotores termina en la planta baja de esa vivienda, donde funciona un restaurante. Si hubiera estado una persona aquí, ¿cuántas personas hubieran caído también? Si no hubiera estado ese poste, ¿se hubiera venido acá adentro? Eran todavía las ocho, cuando se escuchó nada más el estruendo, voz, así pero fuerte. Y ahí ya salimos y estaba el carro acá en la avenida. Aunque otros indican que el problema de los accidentes se origina aquí con frecuencia, por los árboles que tapan la señalética, como ese pare que se encuentra en una de las intersecciones. Si usted saca un historial, aquí ha habido algunos accidentes, y la gente viene embalada desde allá, porque todo es pare. Debe haber un pare y un disco bien grande, por lo menos de un metro de diámetro. Los vehículos implicados fueron trasladados en grúas, hasta el centro de retención vehicular de la ATM, mientras que acá creen que no será el último choque, hasta que instalen semáforos en ese lugar, informó Charlie Pizá. Y préstenle mucha atención, hallan el cadáver de un hombre en el estero salado de la ciudad de Guayaquil. El ciudadano no portaba documentos de identidad. La policía trasladó el cuerpo hasta el laboratorio de criminalística. Veamos a continuación la nota. Lo vieron flotando en el estero salado pasando el puente de la calle Portete, y la marea lo llevaba hacia el sur de la ciudad. Pero personas que conversaban junto a sus canoas en el barrio de las calles 44 y el Oro, en el suburbio, decidieron no quedarse con los brazos cruzados. Compañero, ya de allá, ya vino acá, porque la corriente está dura. Entonces el compañero me dice, vamos a rescatarlo, vamos a rescatarlo. Porque le decíamos a las señoras que lo traigan para acá, pero no, no lo quisieron traer. Entonces nosotros lo agarramos, lo agarramos ahí, como usted ve, fue una piolita, la traemos para acá. El cuerpo no presentaba heridas de arma de fuego ni punso cortantes. Estaba sin zapatos, tampoco tenía documentos personales. Presentaba rigidez cadavérica de aproximadamente 20 horas. Tenía una pantaloneta amarilla y camiseta de la Selección Nacional de Fútbol. Para que él se vaya a perder y la familia nunca lo va a encontrar, entonces decimos un favor. Voy a traerlo al señor. Ha llegado anoche, anoche ha llegado, porque está enterradito, está enterrado en el lodo. Entonces ya, entonces ya hoy día ya salió ya para afuera, ya flotando. Elementos policiales en la unidad de criminalística realizaron la inspección del cuerpo y luego procedieron a hacer el levantamiento. Un reporte quizá de alguna persona desaparecida o que estuvo nadando en el estero salado. Hasta ahorita no, igual se va a verificar por medio del Econo 11. Eso se dará conocimiento más tarde a nuestros jefes. Y finalmente fue trasladado a ese laboratorio de criminalística, donde esperan que aparezcan familiares. El señor tenía en el cuello un rosario y se presume que se habría ahogado, informó Charlie Pizarro. Covideo muestra a dos presuntos profesores manteniendo relaciones sexuales, aparentemente en un colegio. Y estrangulan a un joven abandonado en su cuerpo. Lo abandonan en una mujer que fue estrangulada. Hoy, hoy, tendremos la visita del ganador de la Feria Raíces. Por eso hay harta gente en el estudio que nunca he visto aquí en el canal. Ni sé si trabajan aquí, pero aquí están. Bueno, continuamos con la información. La inmoralidad al día. Permanente. Y de parte de quienes deberían ser los rectores de la moral, justamente de nuestros hijos, nuestros nietos, de los menores. Autoridades de educación del Cantón Milagro, en la provincia del Guayas, investigan a dos personas que aparentemente, que aparecen, perdón, en un video que circula en redes sociales, manteniendo relaciones sexuales. Aparentemente serían docentes, bueno, les queda grande lo de docentes, si es que son ellos, serían docentes de un establecimiento fiscal. El caso deberá serlo, deberá ser investigado y podría ser motivo de sanción e incluso destitución para estos inmorales. Veamos. Desde el pasado viernes, este video viene circulando en redes sociales. Un video de 13 segundos donde se puede apreciar a dos personas sin ropa en el interior de una bodega. Los protagonistas de este video serían dos profesores de un colegio fiscal del Cantón Milagro, en la provincia del Guayas. Se conoció que un estudiante se habría dado cuenta de aquellas escenas, cogió su celular e inició a grabar. Este video llegó al despacho de la directora distrital de educación, Mariana Zamora, quien de inmediato solicitó abrir un proceso investigativo, a fin de comprobar si los autores del video son docentes. Para poder realizar el proceso sancionatorio correspondiente, no puedo pronunciar nombres en la institución educativa, porque estamos realizando el proceso de investigación debido a que el video no está claro. A decirle a las autoridades, por lo que se puede apreciar en este video, no sería la primera vez que estas personas mantienen relaciones dentro del plantel. Desde ese entonces estamos realizando el proceso de investigación al fin de determinar los actores. En caso de determinar que sean docentes del plantel, ¿qué pasaría? Pues inmediatamente iniciamos un proceso sancionatorio para los actores. Informó Carlos Julio Gurubini. ¿Y por qué van a estar los dos ahí? Tremendo ese caso. Bueno. Realmente estamos sorprendidos. Es realmente vergonzoso por qué están los dos ahí, yo preguntaba. ¿Por qué no se van a un motel? Si es que tienen deseos que cumplir. ¿Qué es? Por respeto incluso a la institución, mi querido José Luis, mi querida Roselena. Es que no se puede juzgar, definitivamente no se puede juzgar quizás la acción, no somos nadie para jugar la acción, pero sí nosotros podemos condenar el hecho de que está en un establecimiento... El sitio, correcto, el sitio. Que ellos tienen que dar el ejemplo, que transmitir a los estudiantes precisamente el ejemplo. Yo analizaba, yo estaba pensando, yo recibía clases de profesores que iban enterdados, que iban todo el respeto, que quedaban... Y era una cosa impresionante. Ahora, si es que se llega a comprobar que son profesores, es algo vergonzoso realmente. Bueno, o sea, en ninguna parte... Que estén ahí, en el establecimiento. O sea, en ninguna parte, imagínate, es un espectáculo de esa naturaleza, pero en un establecimiento educativo eso sí es de realmente condenarlo y que hayan las sanciones más severas porque esto no se puede... Lógicamente que si son profesores sería peor. Claro. Pero sea quien fuere, los dos, sean quienes fueren, los dos, no es el sitio adecuado. Yo estoy de acuerdo con lo que dice José Luis. No es el acto lo que condenamos porque todos somos humanos y todos estamos inmersos en esta vida, en esa condición. Porque todos tenemos derecho. Sí, es el sitio. ¿Qué pasa si un grupo de alumnos entraba improvisadamente a ese sitio? A ver. ¿Qué le decían? Ah, es que estamos dando clases de conocimiento del cuerpo humano. Anatomía. ¿Y quién grabó ese video? Un alumno. Ah, pues esa es la otra. Hay que ver quién grabó el video. O sea, los que grabaron el video o el que grabó el video se comió la película y quién sabe si nos llamó a la gallada para que vea todo. Claro. Ah. Y va a decir ahora el alumnado, si los profesores hacen aquí lo que le da a la gallada. Claro. Yo también, pues. Nosotros, ¿por qué no? ¿Y por qué no podemos hacer también? Y nos sale gratis. Una perversión total. Tú dijiste algo espectacular, realmente interesantísimo. Yo recibía clases de profesores que iban internados. Por supuesto. Y que eran maestros. No, verdaderos maestros. No, verdaderos maestros de lo que incluso, en mi caso, yo que fui compañero de Dino, en mi caso, todavía no me olvido de sus nombres y apellidos. No me olvido que eran como que si fuesen los tutores de uno, todos, como si fuesen los padres de uno. De eso se recibía enseñanza. No este tipo de porquerías. Y no además, como ahora, le dicen profesora a cualquier pelafustán por ahí. Claro. A cualquier hijo de vecino. Hay que ser maestro. Yo recibí clases de maestros y maestras que, insisto, hasta ahora me acuerdo de sus nombres. De las clases de urbanidad y buenas costumbres. De todo. El manual de Carreño se cayó. De moral y cívica. ¿Y eso ahora? Nada. Oye, el manual de Carreño, si saben lo que es el manual de Carreño, sabemos todos los que hemos estado, los que aprendimos de ahí. Pero tú le dices manual de Carreño y te dice la tuya. La tuya. Ya. Así se contenta. Ya. Pero, ¿sabe qué, veterano? Ya. Pues modérate. ¿Por qué, Shema de Carreño? Ya. ¿Quién era Carreño, ñaño? Shema fumada conmigo. Yo no lo conozco a Carreño, lo conozco a Anuel. A Vavonis. Yo lo conozco a Cachetón. Bebesita. ¿Y qué es el Cachetón? El que me provee, bro. ¿Qué? Oiga, de verdad, ojalá se haga algo, porque definitivamente este tipo de cosas no te puede... No, deben ser sancionados. O sea... Deben ser sancionados. Y sancionados con severidad. Con severidad. Exactamente. Porque esa es la otra, mi querido amigo. Aquí sale quién. ¿Sabe qué sale aquí? El respaldo clasista. Ahora, pobrecitos, tenían deseo y lo expresaron, porque la expresión del cuerpo es la más pura emoción que Dios le ha dado al ser humano. Aplausos. Hasta poeta me salió el tío, ahí está. Me salió lo poeta. Pero la calentura no me moleste, pues échate agua helada, ponte un hielo o ándate a cualquier lado, pero... Que se vayan a hacer donde tienen que hacerlo. Exacto. Investigación en todos lados. No solo los que hicieron, sino también los que grabaron, todas las personas que estuvieron involucradas, por favor. Y sanciones, ¿ah? Sí, sí. Pero no vas a sancionar al que grabó, pues más bien al que grabó hay que agradecerle. Claro. ¿Cómo? Pero él estuvo ahí viendo todo en vez de abusar, de... Capaz que no, porque no le dieron también su parte. Hay que ver, que lleguen a lo más profundo. Sí, definitivamente. Ah, Moralito. Moralito. José Morales. A ver dónde está Moralito. Moralito. ¿Dónde estamos José? Hola, buenos días. ¡Woo! Moralito. ¡Woo! ¡Hola! Queremos ayuda, Moralito. Queridos amigos... Compañeros allá en estudio, amigos televidentes, saludos cordiales en esta mañana. Jueves estamos, por supuesto, estamos jueves. Entonces, nosotros hoy nos encontramos desde el Hospital de Niños Roberto Gilbert, donde la mañana de hoy se está llevando a cabo una tarea muy buena, por supuesto que sí, una tarea ejemplarizadora, sobre todo cuando hablamos de la lactancia materna. Esta acción que tiene que convertirse en el primer y único alimento para los recién nacidos, sobre todo en sus primeros meses. Hoy estamos celebrando esa Semana de la Lactancia Materna y para ampliar el tema, nos encontramos con la doctora Aminda Figueroa, con quien vamos a dialogar. Doctora, buen día. Detállenos un poco esta temática de la Semana de la Lactancia Materna. Buen día, bienvenida. Buenos días. Estamos de fiesta. Esta es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. El tema de esta semana es Empoderémonos de la Lactancia Materna. Para nosotros es el líquido vital. Trabajamos día a día empoderados para servir con los beneficios propios de la madre y del bebé. Como hospital estamos comprometidos para darle lo mejor, es decir, darle toda la nutrición adecuada, todos los beneficios inmunológicos que provee. Ahorita estamos con distintos stands. Tenemos stands donde hacemos énfasis en los beneficios de la lactancia, de la nutrición. Tenemos los 10 pasos de una lactancia exitosa, cómo hacer un banco de leche en la casa, cómo hacer la importancia del apego precoz para que exista un bienestar en el binomio madre-hija. Así como también tenemos lo que es la importancia de la salud emocional de la madre. Doctora, importantísimo y es que hay que resaltarlo siempre. La leche materna es lo principal, lo fundamental para el recién nacido. Es el líquido vital. Vital para el recién nacido porque provee de todos los componentes nutricionales, carbohidratos, proteínas, grasas, que influyen en el desarrollo intelectual del recién nacido. Así como también de todo lo que compone en micronutrientes que son vitales para el bebé. La mañana de hoy, básicamente, ¿qué les estamos enseñando sobre todas las mamitas de acá, del hospital de niños? Estamos totalmente empoderados. Contamos con muchos servicios. El servicio en la natología está presente en cuanto a todos los beneficios. También contamos con la parte nutricional que la Universidad Católica con sus estudiantes nos están ilustrando a las madres. También contamos con estudiantes de enfermería. Nosotros estamos capacitando a las madres de buenas posiciones de lactancia. Y a su vez, también, el lema de este año es empoderar también el papel fundamental del padre. El padre es el binomio de la familia, es el que le da seguridad. Y el padre es el que va a ayudar a que se prolongue más la lactancia. A nivel mundial, el padre, la maternidad y la paternidad están vinculadas para una promoción y alargamiento de la lactancia materna. Es decir, esta tarea o esta etapa muy linda y muy noble, sobre todo, que es dar de lactar al bebé, también... Vamos a retomar la información con José Morales sobre la lactancia materna. Tenemos más noticias para ustedes. Ahora les comentamos que hayan el cadáver de una mujer de 21 años de edad, abandonado en el Cantón San Fernando, en la provincia de La Suay. Según los resultados de la autopsia, la causa de su muerte fue el estrangulamiento. Este es el llamado desesperado de una madre cuya única hija fue encontrada sin vida en las afueras del Coliseo del Cantón San Fernando, de la provincia de La Suay. Estás del Coliseo de San Fernando. Se realizó el levantamiento de un cadáver de sexo femenino. Llena de dolor, la madre de la joven de 21 años cuenta que su hija salió de su casa con una amiga y nunca más regresó. Hacer un trabajo con una amiga y de ahí... Fiscalía del Cantón Azuayo, criminalística Irina Zet, realizaron el levantamiento del cadáver. La muerte de esta persona es violenta. Se han iniciado las investigaciones. La causa de la muerte, según la necropsia, habría sido el estrangulamiento. Por la juicia, no te les puedo decir. La familia desconoce quién sería él o la causante de esta muerte violenta. No se sabe todavía nada. Lo único que quiero es justicia. El cadáver de la mujer fue trasladado, luego de las diligencias de ley, hasta el Cantón San Fernando. Bueno, Dios, mi libre. Dios, no los quiero ver por aquí, Arevalo, ni... 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 Ni Báscones. ¡Llegaron los bolones, señores! Vea. Este, 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 Maquito, Maquito, ve, este, este. Es el campeón de la película. El Arnold Sauces 9. Ese es el Arnold Sauces 9. Este, boloncito que tú ves aquí, que ya mismo va a estar acá, en la pancita. Acá tenemos una tortillita de verde. Acá, bueno, ¿sabes qué? Mejor esperense un momentito, vámonos a un corte y después cuando regrese les voy a explicar, aquí con los propietarios de Bolon City, cómo es el asunto de la preparación de estos monstruos. Monstruos de la, de la bolonería. Ya regresamos. La noticia, de la comunidad. ¡Hey! Grande nombre, dice que trabajar el triple. Bueno, aquí hablando con Lisset y Moisés. Moisés la salvó a Lisset de las aguas del Nilo, no, de las aguas de la bolonería. Y entonces, entre los dos hermanos, son dueños de Bolon City. Y aquí estaba conversando con Lisset, que me estaba contando la historia, ganarles la estrella culinaria, Lisset. ¿Se imaginaron ustedes ese? Jamás. Ese, 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 ese monstruo que se les viene encima. No, no, la verdad fuimos, ah, vamos, vamos a participar, vamos a vender. Vamos guayaquileños, en honor a Guayaquil y todo lo demás. ¿Verdad? Sí, preparémonos, pero no, nunca pensamos, nunca pensamos llevarnos tremendo. El premio, el premio, el premio, y ahora, ahora, ahora te quiero ver. Ahora, ahora empezamos realmente a, a ver la cosa seria. La cosa muy seria. Porque teníamos tres años ya en Joya, y bastante clientela. Sí, yo me digo que algún día me esté el carro, no se puede meter el carro porque se pasa lleno. Sí, 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 pasaba lleno, gracias a Dios, siempre he pasado lleno, pero ahora es más. Relleno, como de pavo, relleno. Oye, Moisés, a ver, no tengo un micrófono para Moisés, ¿ah? Así es, ya, yo recuerdo que teníamos el micrófono, Moisés, Moisés, y usted tampoco se imaginaba este, este truco que le salió así. La verdad no. O sea, como, como el mago, voy a sacar un conejo y le salió un león. Ah, sí, un león. Así es, eso fue, eso fue. Como los magos, ¿no? Fue realmente una experiencia extraordinaria. Previo a la feria, durante la feria, y ahora, después de la feria. La feria es despertarse del sueño, porque ahora es el ataque. Tenemos ocho días sin dormir, porque para la feria, trabajábamos en feria, dos y media de la noche seguíamos ahí, viendo producción, mientras todos cerraban, nosotros hasta las dos y media, hasta llegar a la casa a una y media de la mañana, recién acostarse, y a las seis de la mañana, pues de nuevo trabajar. Casada, soltera, vida separada. Y es soltera. Por eso, por eso. No tiene mayores de, ¿cómo se llama? Obligaciones después del trabajo. Y tú, entonces, casado, pero sí, mi esposa. Toma, tú maduro, ahí te quiero ver. No, pero gracias a Dios también nos ayudó en todo el trabajo y en proceso. ¿Cuántos son los tres con tu esposa o tienen otros socios? O sea, de ustedes, solo ustedes. O sea, trabajamos en familia. Ah, sí. Sí, trabajamos en familia. Y sí, tienen también su gente que les trabaja. Y tenemos, claro, ahora sí nos toca reclutar más gente. Claro, pero no le voy a decir a nadie esto. Con esto, córtame un ratito. ¿Cuál es el secreto? De la casa. De la casa. O sea, eso nace de la casa, del sistema de la mami, de la abuelita. ¿Son manabas? No. No. ¿Son guayacos? 100% guayacos. Todos los guayacos. Entonces, ¿aprendieron el truco de alguna manaba? No, pues también. O por ahí fue de acuerdo, porque Guayaquil también es bolonero, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Cómo nace la idea de poner Bolon City? Bueno, yo inicié en un kiosco. ¿Ya? Él estaba en una empresa a trabajar. Ah, ya, usted se puso un kiosquito. Sí. Ya. Donde dije, pues, el mejor negocio es donde no tengas mucho que invertir. Y de ahí vas creciendo. Así lo inicié en un kiosco de dos metros por dos, vendiendo crepes y waffles. ¿En dónde? En la misma, a un kilómetro de la ciudad de las joyas y en la aurora. Pero los waffles y los crepes no salían mucho. Así que un día dije, vamos a comprar una recima de verde, una de maduro, queso y chancho. Ah, vamos a comernos los bolones. Realmente pensé que nos íbamos a comer los bolones. Ustedes mismos. Nosotros mismos. Y desde el primer día vendimos, vendimos 38 bolones. Desde el primer día. Y ahí comienza la historia poco a poco. Y de ahí empezamos. El kiosco es un local grande allá, porque tienes un local grande ahí en el centro, donde hablamos en la joya. Sí, al año ya estábamos en local. A los tres años venimos a estar en nuestro segundo local en Garzota. Y ahora pues... Y ganadores de la feria, ¿no? De la feria Raíces. Gracias. ¿Cuál es la joya de la corona? Aquí tenemos este... Esa es la joya de la corona. ¿Cómo se llama ese bolón? Nuestro plato estrella. Se llama guayaco. 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 Como a los guayacos nos gusta comer bien. Claro. Tortilla verde, bolón de chicharrón. Este es un calentadito. Calentadito como guayaco mismo. Ve, calentadito. Este es guayaco. Para todos los gustos, ¿no? La idea de nuestro menú es para... Recibimos muchas familias. Entonces el papá siempre quiere comer más. Claro. La mamita si quiere una humita. Nos parece más panzón de los menús. Entonces tenemos para todos los gustos. No, no. Aquí nadie más. Espera, estamos ocupados, hermano. Estamos ocupados, José Luis. Es una entrevista. ¿Qué pasó? Buenas. No hay con qué comer. Si te das cuenta que no hay con qué comer, ¿no? Sí, ahí tienen la cuchara. No se puede meter las manos. Aquí se ve el bolón de chicharrón. Huele leo. No. Huele leo. A ver. ¿Por qué esto huele leo? Porque huele leo. Entonces, eso ni se ve el verde. ¿Ah? Sí. ¿Qué es un chicharrón? Lo que nos caracteriza en nuestro bolón es que es una masa suave. Es una masa diferente. Ah, ya. Eso es lo que nos ha dado el éxito, ¿no? Ya. Ajá. Que puedes degustar de tu bolón a cualquier hora. Yo digo, te lo llevas a tu casa. Y no tienes problema. No hay ningún problema. No es que se endurece después el bolón y que se pone malo. No, no, no. No es malo. 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 Ustedes quédense comiendo aquí porque yo voy a seguir por acá lo que está. Mi querida Lisset Moisés El Salvador la sacó de las aguas del mil. No. Ah, Moisés, claro. Y me hizo después de Bordena. Qué rico se ve todo. Bueno. Y felicitaciones también. Felicitaciones por el premio. Muchísimas gracias. Muy bien merecido porque todo el mundo me habla de que... Ese billete lo vas a invertir ahí mismo, ¿no? No, claro. Lo vas a invertir. Ya compré un camión de verde. Qué bien. Está bueno. Y la próxima compra el camión, no lo ven. Vigo. Pero qué bien. Felicitaciones. 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 Muchas gracias. Bueno, Roselena Bácones tiene que trabajar porque nosotros vamos a comer. Claro. Nosotros vamos a comer. Con Roselena vamos a comer. Bueno, amigos televidentes, ahora les comentamos. Eso sí que Rumiñagüi es un rincón andino lleno de historia, cultura y gastronomía. También de naturaleza, por supuesto. Conozcamos más en la siguiente nota intercultural. Rumiñagüi es un paraíso escondido en los Andes. El cantón ubicado en el Valle de los Chillos es tierra de tradición, patrimonio y cultura. El cantón Rumiñagüi es relativamente pequeño, quizás es el cantón más pequeño de la provincia de Pichincha, pero con una gran representatividad de identidad e ideología. La cabecera cantonal es Angolquí, lugar que se lo conoce como la Chispa Libertaria, pues tiene un papel importante en el grito de la independencia. Aquí se establecieron las bases para la Junta Suprema del 10 de agosto de 1809. Aquí se encendió la verdadera chispa de lo que fue el primer grito de la independencia. Rumiñagüi se representa con varios símbolos que acompañan a la cotidianidad de sus habitantes, tales como el monumento al maíz y el colibrí. El cantón Rumiñagüi se lo conocía como el granero de Quito. Cultivaba un maíz grande y sabroso. Al simbolismo del maíz en el cantón se erigieron el monumento al maíz de González Laracrón. La otra obra de Laracrón que es el colibrí, la ave característica de la zona. Pero Rumiñagüi también es sinónimo de exquisita gastronomía. Sangolquí también es conocida como la capital mundial del hornado. Por ende, el que no llega a Sangolquí y no comió hornados es porque no vino a Sangolquí. Aquí Sangolquí era lleno de haciendas, entonces todo el mundo se reunía a la cosecha y tenían cada quien su horno. Entonces ellos mataban su chancho y hasta cosechar lo hacían en el hornado. Rumiñagüi mantiene su tradición a través de sus habitantes. Por eso visitar este cantón andino se convierte en una experiencia llena de cultura e historia. Informó Carolina Cuenca. Tenemos más información desde exteriores. Vamos a saludar nuevamente a Charlie Pisa para que nos comente cómo está la situación a esta hora de la mañana sobre esa grave denuncia de que hay muchos consumidores de droga en la zona. ¿Qué ha dicho la policía? ¿Cómo han avanzado con esa situación? Buenos días. Muchas gracias Rosalena, amigos televidentes. Así es, los policías, los señores y agentes de la institución del orden han llegado a ese lugar. Les mostramos en ese momento el número de informados que se encuentran en ese instante listos para controlar que no ingresen más personas a ese lugar. Sacaron aproximadamente 10 ciudadanos, entre ellos menores de edad, que se encontraban consumiendo sustancias ilícitas caballero. Esta es la cooperativa Velasco Ibarra. Nos encontramos en el Guasmo Sur, cerca de la playita del Guasmo. Ustedes están cansados de eso que también se han convertido en un botadero de basura. Buenos días. Muy buenos días. Antes de todo, saludos especialmente para toda la gente que está viendo. ¿Qué pasa si esto es lo siguiente? Es que demasiado ya esto parece, esto ya parece mercado aquí. La droga abunda demasiado, los hacheros entran y salen, hacen cabaña. Aquí se ha convertido en botadero de basura, vienen a tirar perros muertos, todos hacen aquí ya demasiado. No se soporta esto. Nosotros hicimos una minga. ¿Hace cuántos días? Hace un mes, dos meses va a tener ya, que nosotros hicimos una minga. Limpiamos todo esto que ustedes ven que es un poco quemado. Esto era uno matorral de todo esto que ustedes ven, se dan cuenta que está un poco despampado esto aquí. Ya, todo esto nosotros hicimos minga, limpiamos, quemamos un poco de basura. Se esconden al fondo. Y hay caminos, caminos por aquí al fondo que hacen cuevas y donde se esconden, se escuden ahí y van a hacer cosas o cenas. Aquí mismo, especialmente aquí, en esta parte de aquí donde están los señores policías. Y este callejón de aquí. Y este callejón de aquí donde están los señores policías. Aquí mismo, la camioneta negra, donde está la camioneta, todas las tres motos en columna aquí, cosas o cenas haciendo aquí. Y consumiendo droga. Consumiendo droga. No se soporta ya. Esto está demasiado. La delincuencia está demasiado terrible. Los asaltos, ya no se puede andar tranquilo aquí. Sí. Necesitamos seguridad. Muchas gracias, caballero. Vamos a ver. Si el tema de seguridad, conversamos con el señor oficial encargado también de este circuito. Caballero, buenos días. Ustedes están desplegando uniformados también constantemente para evitar que esto se convierta en guarida, delincuentes y personas que consumen sustancias ilegales. Buenos días. Buenos días. Nosotros, precisamente interesados sobre la seguridad de este sector, hemos ejecutado ya reuniones con la comunidad, donde se ha establecido que este es un punto clave. Nosotros ejecutamos a través de nuestro patrullaje, ejecutamos a través de nuestro departamento de operación, los operativos correspondientes, con la finalidad de eliminar este foco delito. Ahora, pero en cuanto a este terreno, esto es privado, ¿ustedes pueden ingresar más allá o verificar? Porque, por ejemplo, Puerto Olimpio no puede retirar la basura de ese lugar. Lo que lo estamos mostrando en ese momento de imágenes por el tema de que es privado, ¿no? De la Armada. Bueno, el tema de la seguridad va mucho más allá, ¿no? Si es que nosotros encontramos focos de inseguridad, nosotros, nuestra obligación es poder eliminar ese foco, ¿no? Hemos llevado reuniones, hemos realizado esas reuniones y hemos determinado los propietarios de este terreno, con los cuales vamos a tratar de conversar a fin de cerrar el, eliminar este foco. Que tengan buen día, Capitán. Bueno, nosotros vamos a estar pendientes de lo que ocurre en ese lugar, un terreno baldío. Se ha convertido en un botadero de basura de consumidores de droga y donde los habitantes están preocupados de lo que ocurre aquí específicamente en horas de la noche. Compañeros, muy buenos días. Muchas gracias, mi querido Charlie. Muy buenos días. Ahí están los moradores que se quejan precisamente por la presencia de consumidores de droga en ese sector. Señor, rápido, estamos ahí presentando la denuncia y así, ojalá en la celeridad también se dé respuestas y resultados a aquellos. Nosotros vamos a seguir en la información para contarles que la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, dio plazo hasta este lunes para la firma del convenio con el Ministerio del Interior en relación al denominado Plan Más Seguridad. Así lo expresó en el marco de su acostumbrado enlace radial de cada miércoles. Veamos. Esta vez el sitio escogido fue el Monumento a la Fragua de Vulcano, ubicado en las calles de Clemente Ballén y Malecón. Desde allí la heredera del sillón de Olmedo aseguró que están dispuestos a entregar toda su tecnología, pero que no se pueden adaptar a los protocolos que establece el sistema nacional. Nosotros les propusimos un sistema más rápido para llegar inmediatamente a la víctima. Ellos dijeron, bien, aquí tienen todos ustedes esta maquinaria, déjenosla a nosotros y nosotros seguimos manejando las cosas como están. No, Guayaquil no va a hacer eso. Guayaquil no hace eso ni con sus bienes ni con su dinero. En este tema dejó en claro que esperará hasta el inicio de la próxima semana por una respuesta afirmativa. Entonces Guayaquil espera hasta el día lunes próximo. Hizo su ofrecimiento, las cartas están sobre la mesa. En cuanto a los créditos destinados para los emprendedores, Viteria aseguró que tras un convenio con la entidad financiera se ha logrado triplicar montos y reducir requisitos. Ahora los créditos no van, no son hasta 500 dólares, van de 500 dólares hasta 1.500 dólares. Eso lo logramos en estos 60 días, pero también logramos otra cosa, de acuerdo con el Banco del Pacífico. Ya no necesitan tener ahorrados esos 100 dólares que era requisito antes. Ya no necesitan tener ahorros. Ahora es una fundación la que vamos a ir, junto con la fundación, vamos a ir a sus sectores para poder ver sus ideas y poder dar esos microcréditos. Informó José Morales. La alcaldesa merece el apoyo de todos los guayaquileños porque estamos hartos de vivir en medio de la delincuencia y que los delincuentes sean los que están libres y nosotros enrejados y enjaulados. Así que señora alcaldesa, está bien, los plazos son necesarios y Guayaquil tiene el derecho, derecho de reclamar porque Guayaquil aporta para el erario con mucho, con mucho de lo que sí tiene de impuestos. Así que tenemos derecho a estar custodiados con un plan que ya funcionó y funcionó muy bien. Y alguna cosita por ahí que no quieren que se controle, parece que es lo que es la firma de ese convenio. Lo bueno tiene que repetirse porque ha dado resultados definitivamente. Déjenme enviarle un saludo a Ipón y a Alejandro de Chiquicrab que también nos han delicado y con esas delicias, ¿te acuerdas? Ah, claro, buenísimo, sí. Un abrazo entonces para el chiqui, 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 chiqui. Lo dejamos, nosotros nos vamos. Gracias. Buenos días.